del rosario porque nosotros repetimos y repetimos que eso es malo y no se puede orar repitiendo porque recuerde que la Biblia dice que no debemos orar repitiendo allá en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 en el versículo a ver el versículo que dice el 7 de Mateo Mateo capítulo 6 cuando pidan a Dios no imiten a los paganos con sus letanías interminables letanías interminables ¿quiénes son los que tienen letanías en el rosario? los católicos ellos creen que un bombardeo de palabras un bombardeo de palabras salga María y entre sus 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 con ese bombardeo de palabras van a agradar al Señor es que allá en el pueblo mío había una viejita que rezaba tan rápido que uno lo que escuchaba salga María y entre sus salga María y entre sus salga María y entre sus porque ella tenía que rezar rápido porque cuando rezaba por los muertos ella rezaba por contrato entonces tenía que ser rapidito eso es otra vez repítelo ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga quienes son los que andan repitiendo letanías quienes son los que andan pues los católicos y el católico dice estaba en la oscuridad alabado sea el señor acabo de encontrar a este hermano que ese sí conoce la escritura ese sí me saca la luz yo siempre había rezado el santo rosario ya no lo rezo porque eso es malo la biblia dice que yo no tengo que estar repitiendo palabras vanas vanas palabrerías mira hermanos queridos que eso no es lo que está diciendo la biblia que no hay que rezar el santo rosario léalo otra vez en el 7 cuando pidan a Dios no imiten a los paganos saben quiénes son los paganos miren como los protestantes sacan del contexto de las escrituras dice cuando vayas a hablar a Dios no imiten a los paganos quiénes eran los paganos aquellos que tenían muchos dioses el pueblo judío era el pueblo creyente en Dios y los paganos tenían muchos dioses tenían dioses de madera dioses de oro dioses de... y ellos que hacían pues como eran dioses que no tenían vida dioses que estaban muertos ellos tenían que repetirle y repetirle yo no sé si ustedes recuerdan cuando Elías enfrentó a los falsos profetas y los puso a repetir todo el día pidiendo a sus dioses y se hacían sacrificio y se cortaban y decía Elías grite más duro puede ser que su dios anda de vacaciones grite más duro puede ser que está durmiendo puede ser que anda de parranda puede ser que se burlaba los paganos tienen dioses muertos que ojos tienen se acuerdan del Salmo 115 5 ojos tienen y no ven oídos tienen y no oyen entonces los paganos creían que para que su dios lo escuchara tenían que gritarle y decirle y decirle muchas veces porque su dios no dicen no hagan lo de los paganos que está diciendo en castellano que no debemos orar a otros dioses que no debemos orar a dioses muertos porque cuando le oramos a dioses muertos no podemos nosotros ser escuchados aunque repitamos y repitamos un sin número de letanías y entonces ustedes van a decir y entonces que es lo que hacemos cuando rezamos ante una imagen le pregunto y usted cree que esa imagen es dios entonces no es lo mismo porque aquí era lo de los paganos que oraban era a los dioses muertos para nosotros para nosotros el único dios es el dios del cielo y no hay más oramos ante una imagen para recordar a ese ser que sirvió a dios que está con dios y que pedimos su intercesión pero no porque creemos que esa imagen es dios hay que creer que una imagen es dios está loco allá en venezolano le decimos papel y beca que es el lugar de los locos pero saben que es lo curioso que los protestantes se aprenden el 7 pero no se aprenden el 6 el 6 el 6 lea el 6 a ver pero tú cuando reces entra en tu pieza cierra la puerta lea lo desde el 5 para que lo agarre completo cuando ustedes recen cuando ustedes recen no imiten a los que dan espectáculo les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas adivine adivinador para que la gente los vea quienes serán porque no toman en cuenta ese pedacito no no le den el 5 verdad y usted siga siga cuando le den yo se los digo ellos han recibido ya su premio siga pero tú cuando reces entra en tu pieza cierra la puerta y ora a tu padre que está allí a solas contigo así es que hacen los protestantes verdad eso es un escándalo que hacen bueno pero no, no importa veamos a ver si es verdad que no podemos repetir le digo a mi un hermano separado me dijo señor cura es que ustedes oran repitiendo y repetir es malo que es malo repetir si Mateo lo dice me leyó el pasaje y ahí no dice que es malo repetir es malo hacerlo de los paganos que oran a un Dios muerto y que por tanto nunca van a ser escuchados aunque digan lo que digan ah pero no, no es repetir ustedes repiten y repiten y repiten y además oran con fórmula nosotros los cristianos oramos sin fórmula espontáneamente nosotros no oramos con fórmula yo le dije pues yo quiero que usted me enseñe a orar porque yo no sé orar si es así la cosa yo no sé orar enséñame a orar pero no me repita y enséñame a orar pero no repita no repita fórmulas me dijo claro que lo voy a enseñar señor yo te alabo le dije pare un momentico pare pare no me repita caballero me está repitiendo lo que dice el salmo 150 señor yo te alabo no me repita y además usted cuantas veces no ha dicho señor yo te alabo eso no es suyo no me repita ore sin repetir yo lo que quiero decir es que 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 no puedo repetir fórmula yo le dije pero me dijo señor y que señor una fórmula la fórmula es algo que ya está establecido y que usted tiene que usar y ya está establecido que la S con la E la N con la O y la R diga señor si yo no lleno esa fórmula entonces va a decir ñor pero no dice señor tengo que unir la S con la E usted no se da en cuenta que cuando un niño no sabe leer la mamá le tiene que enseñar que le enseña la fórmula a ver repita mi hijo la P con la A PA la P con la A PA entonces dice PA PA repita y el pelado la P con la A PA la P con la A PA la P con la A PA la repitió como mil veces le sigue enseñando y después le dice ¿qué dice la P con la A? MA Tome pelado ¿qué está haciendo la mamá? inyectándole la fórmula PUM porque él no tiene fórmula aquí tiene que inyectarle la fórmula ningún ser humano puede orar sin fórmula ningún ser humano puede orar sin repetir ah miren a ver si los protestantes no repiten gloria 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 aleluya aleluya gloria gloria aleluya aleluya gloria gloria no está repitiendo tonto como si o miren las canciones alabaré 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 a mi señor Andrés alabaré 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 cuántas veces está repitiendo chico no repita los hermanos separados oran con fórmulas repiten también hermano no se trata de que se repita o no se repita se trata de que lo que usted diga lo haga de corazón miren hermano puede ser que yo un día eh donde está Hugo aquí va del otro Hugo bueno que no me da pena echarle broma a este señor este bueno puede ser que yo un día estoy allá en la en la plaza pasa una chica de esa de esa que como es 90 90 90 algo así bueno una chica de esa y uno y uno va pasando y yo para echarle broma le digo oh pureza de tus ojos dulzura de tu mirar mis ojos al ver los tuyos de amor se quiere cegar oye y la chica me dice ay gracias le diga la orden y se va y no pasó nada eso lo compuse yo y se lo dije a ella de mi propia inspiración pero no pasó nada pero aquí tenemos a mi el sobrino vamos a estar con el bejamín con el sabrino entonces tenemos aquí este que está aquí es el culpable de que los videos salgan por internet este es el instrumento que Dios ha colocado en mi vida que nos ha ayudado para que llegue la enseñanza a todos como con Moisés y mandó a quien a quien fue que le ayudó a Moisés a quien era a Arón este es un Arón alguien que ayuda muchísimo y de verdad un fuerte aplauso para él que Dios le siga bendiciendo este es un hombre de Dios que Dios ha colocado en el camino que ha hecho tanto bien y que me empujó si no me hubiese empujado yo no estuviera aquí porque yo le tenía miedo a algo a los medios de comunicación ahí grandemente y este me empujó no sé nada pero él arregla todo y usted sabe entonces que dejamín dice ahí la vecina está cumpliendo año y me gusta y entonces mañana está cumpliendo año tío pero ¿qué le digo? este verso me gustó démelo a mí y se lo aprende durante la noche lo repite lo repite se lo aprende le compra un ramillete de flores y y en la mañanita se va y llega y le encuentra y le dice se ha inspirado con un ramillete de flores en la mano oh pureza de tus ojos dulzura de tu mirada mis ojos al ver los tuyos de amor se quieren cegar para ti mi reina bella te amo te amo la chica ay gracias gracias y pum le traspasó el corazón no son palabras son palabras mías pero él las agarró la metió aquí aquí y la sacó por aquí y la flechó con palabras no de él con palabras mías no importa que no sean de él lo importante es en qué forma lo dice hermanos el santo rosario es una de las mejores oraciones que puede existir porque es repetir lo que Dios le mandó a decir a María por medio del ángel de Lucas 1.28 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y que significa salve dicen los protestantes ignorantes que está condenada y tienen que salvarla la ignorancia es atrevida salve es un saludo que se le daba al rey o a la reina entonces Dios te salve significa que no son palabras del ángel sino que Dios mandó al ángel Dios mandó al ángel Gabriel ¿se acuerda? el versículo 26 Dios mandó al ángel Gabriel mensajero entonces Dios te salve significa que las palabras no son del ángel sino son de él es un simple mensajero llena eres de gracia el Señor es contigo eso es malo repetirlo el bendito tú entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre de Lucas 1.43 eso es el cual del cuarenta y dos en adelante usted cree que eso es malo como oraba el pueblo de Israel pues repitiendo el problema no es repetir el problema es que si usted no está concentrado en lo que está diciendo si usted no entra en tu cuarto que significa dentro de ti que significa si no se concentra cierra la puerta que significa no se distraiga que nada ni nadie le perturbe y ahora en secreto ahí si no vale esa oración si usted está concentrado dime como es tu concentración y yo te diré como es tu oración ¿cuál es el problema que tenemos? que no tenemos concentración una vez me fui con un muy misionero en un retiro y nos mandaron a rezar el rosario y le dije ¿dónde rezamos? y le dije vamos allá hacia el campo a despejar la mente y a rezar en el campo le dije vamos el primer misterio y comienza el misterio y este íbamos en el segundo misterio le tocaba a él padre nuestro que estás en el cielo y en eso venía un toro estás en el cielo santificado sea tu nombre mira padre al ver ahorita el toro me acordé de un chiste usted sabe que usted sabe que había una vez y me echó un chiste y hasta verde termina el chiste y suelta la carcajada pero no me reí le dije pero ¿por qué no se reí? uno en la vida no tiene que ser tan amargado uno tiene que no es que sea amargado no es que las cosas de Dios se respeta y piedad es una virtud que nos lleva a respetar a Dios y a las cosas de Dios y si usted no respeta las cosas de Dios usted no tiene piedad y si no tiene piedad nunca va a tener fe falta de respeto ¿cómo no me voy a poner bravo? si me está echando a perder el rosario ¿cómo? hay personas que dicen padre yo rezo el rosario pero cuando voy en el carro para mirar los paisajes para no estar concentrado ¿verdad? vagabundo sinvergüenza raza de víboras espulcro blanqueado parecido hipócrita mire hermano si el rezar fuera simplemente eso entonces hagan una cosa chico grabe un CD donde estés hablando y póngalo en el carro o póngalo en el televisor o donde usted quiera en el equipo de sonido y acuéste a dormir y ponga al rosario ponga a que el equipo rece por usted necesita concentrarse concentrarse hay personas que porque no le gusta concentrarse le parece fastidiosa la oración yo fui a un entierro a un entierro a un velorio donde había un señor donde había un señor y el señor había muerto y entonces era la gente que decía no, ese rosario los rosarios son muy ahí rezan nueve rosarios no sé qué los rosarios son muy largos vamos a rezar un rosario moderno pasó una señora a rezar a rezar el rosario moderno que linda que tal la tumba todo vestido de blanco eso la vistió la virgen con el espíritu santo y así el rosario y el otro respondía este y entonces otro llegó y dijo bueno yo voy a rezar otro rosario moderno compadre usted me contesta sí estaba muerto ahí que dolor siento una madre cuando un hijo se le muere respondía eso sí es verdad compadre de que le duele le duele que dolor siento una madre cuando un hijo se le duele se le muere eso sí es verdad compadre de que le duele le duele gloria al padre y al líder del espíritu santo son unos rosarios modernos eso sí es una grosería si usted reza y no está concentrado ya puede usted estar diciendo señor como el pelado como el pelado que el papá le dice hijo si usted me reza un padre nuestro bien rezado yo le regalo un caballo que usted siempre vea querido en su vida sí papá un caballo claro que sí papá yo le rezo un padre nuestro bien rezado padre nuestro que estás en el cielo papá y el caballo me lo regala sin silla o con toisilla digo pues ni con silla ni sin silla pues sin vergüenza usted está pensando en el caballo y no lo que está rezando pero dígame si eso no es lo que está pasando cuando usted reza el rosario Dios te salve María de Janeiro y no lo que está pasando para el agua fariseo hipócrita como está rezando eso sí da pena eso sí da vergüenza ahí sí eso es perder tiempo pero si usted está concentrado no importa la oración que haga pero que la haga de aquí del corazón donde usted se conecte con Dios donde usted ojalá cierre los ojos quieren un secreto cuando va a llorar cierre los ojos que te cuesta haga el esfuerzo se va a quedar dormido no mentiras sí padre sí me quedo dormido quiere no quedarse dormido póngase de pie me quedo dormido de pie póngase de rodillas me va a doler la rodilla pero cuando le doy la rodilla diga muera satanás muera satanás muera satanás pero no cómo va a creer hermano entonces el que ora con los ojos abiertos el diablo pasa y le hace y se distrae y si usted pone a orar con el celular encendido el diablo le hace una llamada anónima cuando usted va a contestar se perdió la llamada era el diablo he visto y hay otros peor todavía que van a misa con el celular encendido manda mensaje contestan llamadas qué dirá Dios de esa persona qué clase de fe tiene eso sí eso sí es duro eso sí es bravo y eso está sucediendo claro eso lo hace la gente que está afuera ustedes no yo estoy seguro que ustedes no pero por si acaso miren hermanos les voy a demostrar que Jesucristo el Señor nos mandó a orar repitiendo San Lucas capítulo 11 versículo 1 adelante San Lucas 11 1 Jesucristo el Maestro el Señor enseñó a orar repitiendo y si el Maestro enseñó a orar repitiendo como es que es malo repetir la oración vamos a suponer tenemos un grupo los protestantes tenemos otro grupo los católicos los protestantes dicen hay que orar sin repetir los católicos dicen repitiendo aquí está el Maestro Lucas 11 que él sea que no saque de duda lo que él diga eso es y punto dale Jesús nos enseña como orar un día estaba Jesús orando en cierto lugar al terminar su oración uno de sus discípulos le dijo Señor enseñanos a orar enseñanos a orar porque los protestantes dicen una cosa y los católicos otra como Juan enseñó a sus discípulos ahí viene el Maestro paren la oreja pongan la lupa subrayen les dijo Jesús les dijo Jesús cuando recen cuando recen cada vez que lo hagan digan Padre santificado sea tu nombre enseñó el Padre Nuestro cada vez que recen cuando recen digan y enseñó a orar con una fórmula ya establecida el Padre Maestro el Maestro enseñó a orar con fórmula ahora vamos a hacerle la cacería vamos a poner la lupa para ver donde lo encontramos orando Mateo capítulo 26 versículo 44 encontramos a Jesús orando para ver como oraba como los protestantes o como los católicos Mateo 26 44 Jesús oraba como oran los protestantes o como oran los católicos vamos a ver Mateo 26 44 los dejó pues y fue de nuevo a orar los dejó pues y fue de nuevo a orar vamos a vigiar vamos a vigiarlo como oraba Jesús por tercera vez por tercera vez repitiendo las mismas palabras ah léalo de nuevo los dejó pues y se fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras ahí te dejo ese caramelo de chocolate el maestro ese tu señor a quien tiene que creerle dice cuando oren repitan padre nuestro y lo encontramos orando repitiendo por tercera vez las mismas palabras que un protestante me muestre una cita donde Jesucristo dice que no podemos orar así no donde diga que los paganos oraban a dioses muertos que no los escuchaban pero tienen que repetir no donde nos muestre que nosotros los cristianos no podemos orar así miremos a los apóstoles orando encontremos unos apóstoles orando hechos de los apóstoles hechos de los apóstoles capítulo 16 versículo 25 en adelante hechos 16 35 25 25 van a orar los apóstoles y están orando en un momento difícil de su vida vamos a ver como oraban 16 25 25 hacia medianoche Pablo y Silas Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios himnos a Dios estaban cantando himnos a Dios himnos a Dios pregunto que son himnos oraciones ya compuestas estaban repitiendo las y así oraban en la cárcel porque ellos oraban como los judíos y los judíos oraban era repitiendo salmos los judíos no recuerden que Jesús repetía salmos también cuando estaba en la cruz no con fórmula ya himnos fórmulas establecidas que alguien ya las había dicho y ellos la estaban repitiendo siguen himnos a Dios y los demás presos los escuchaban de repente se produjo un temblor tan fuerte esa oración esa oración es una oración potente hizo temblar la cárcel que se conmovieron los cimientos de la cárcel la hizo temblar que más todas las puertas se abrieron esa oración es tan fuerte que se abrieron de golpe todas las puertas se abren y se abren de de golpe con esa oración que los protestantes rechazan abre y no cualquier puerta las puertas de la cárcel las más seguras siga y a todos los presos se les soltaron las cadenas esa oración rompe cadenas que te parece y los protestantes no la quieren y por último ustedes saben cómo termina el carcelero se convierte con esa oración y por qué los protestantes dicen que no no se puede repetir que dice la biblia como oran en el cielo los santos apocalipsis capítulo apocalipsis capítulo 4 versículo 8 como oran en el cielo los santos los ángeles a ver si oran como los protestantes o oran como los católicos apocalipsis cuatro cada uno de los cuatro seres vivientes cada uno de los cuatro seres vivientes tiene seis alas llenas de ojos alrededor y por dentro y no cesan de repetir no cesan de repetir día y noche otra vez no cesan de repetir no 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 cesan de repetir no y no cesan de repetir otra vez otra vez y no cesan así sí así sí otra vez y no cesan de repetir y no cesan de repetir día y noche santo 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 no cesan de repetir día y noche allá no pueden ir los protestantes en el cielo los protestantes se van para la tierra o se van para el infierno pero no van a estar ahí porque ahí repiten día y noche santo 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 es el señor dios del universo hermanos simplemente nos caen a mentiras